buenas os presento esta embarcación si rey 290 como veis aquí tenéis la plataforma de baño vale para que podáis estar bañados bañándose cómodamente aquí hay una zona un poquito más de solarium por aquí tenéis los pas manos aquí esté este barco cuenta también con un aseo y luego por último tenéis aquí la parte de prueba un poquito para que podáis estar tumbados cómodamente bueno pues si estáis tumbados dos o tres personas y sentados pues pues más esta es la embarcación y espero que la alquiléis con boatjump y que la disfrutéis